¿Te pegó? Sí, varias veces. Entonces yo también decidí alejarme porque en algún momento pues sí me puede llegar a hacer daño. Con tanto escándalo que está viviendo actualmente la familia Guzmán Pinal, para acabarla de amolar se acaban de filtrar unos audios, donde se confirma lo que Frida Sofía aseguró. En sus declaraciones señalando a su abuelo, el cantante Enrique Guzmán. Mi mamá no es como yo, mi mamá no es a**ica, ni alcohólica. Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! En los últimos días se ha dicho demasiado, pero de verdad demasiado como nunca antes, acerca de esta afamada familia. Frida Sofía señaló públicamente a su abuelo asegurando que él arremetió íntimamente en su contra, desde que tenía tan solo 5 años de edad. Tras las fuertes declaraciones, la hija de Silvia Pinal por fin rompió el silencio y a través de un video publicado en sus redes sociales, ella dejó más claro que él agua su postura, apoyando al 100% a su padre. Después de que las palabras de la rockera tomaran más fuerza, se dieron a conocer estos audios, los cuales traen al presente lo que vivió la hija de Silvia Pinal. En este mismo audio Alejandra Guzmán cuenta que tenía un mal recuerdo de su vida. Claramente podemos escuchar la voz un poquito pasada de la cantante, pero aún así se le entiende bastante bien que ella desea plasmar todos estos recuerdos en un libro. Una de las cosas que también añade es que ella desea escribirlos, porque realmente la afectaron y hasta la fecha lo sigue recordando muy bien. Sin embargo, todo parece indicar que esos malos recuerdos, su madre, Doña Silvia Pinal, no tiene ni idea. Ella no lo recuerda, cosa que por supuesto a Alejandra no le agrada nada. Tengo que escribir eso porque a mí me dejó eso marcada y le diga, ¿Cómo no te vas a acordar, güey? Ese momento del cual está hablando la rockera, es de la arremetida física que vivió Silvia Pinal, en manos de su entonces pareja Enrique Guzmán. Con llanto se puede escuchar que Alejandra estaba recordando ese momento que tanto le afectaba. Ella está platicando que todo eso se lo dijo a su mamá y el recuerdo que tenía más presente era ver los ojitos morados de su propia madre. Y le recordé algo que son sus ojitos morados. Alejandra cuenta que ella fue con su mamá a platicarle todo esto, pero tal parece ser que Silvia Pinal olvidó todos estos recuerdos. Una situación que claro que le desconcierta mucho a Alejandra Guzmán, es que imagínate que le hayan hecho algo tan fuerte a una de las personas que más amas en la vida, estando tú pequeña o en cualquier etapa de tu vida. Claro que te quedas marcado, pero ahora imagínate que a esa persona se le olvide por completo la situación. En estos audios también se escucha que Alejandra Guzmán dice que su madre tiene esa característica de bloquear los recuerdos. Sin duda alguna, estas declaraciones vienen a tomar con tanta fuerza todo lo que Frida Sofía había declarado. Por esa razón, Frida le insistía tanto a su mamá de que hablara, de que sacara su verdad, de que rompiera esas cadenas de silencio. Después de que Frida Sofía publicó este comunicado, otros internautas también recordaron que Frida Sofía no siempre ha sido una santa. De por sí la relación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía no ha estado nada bien. Entre los dimes y diretes, también se reveló que entre ellas ha habido arremetidas físicas. Esta entrevista de Gustavo Adolfo Infante visitando a Alejandra Guzmán después de un concierto de Guadalajara ha estado circulando en redes sociales. En esta entrevista, el periodista le dice a Alejandra Guzmán que los contratiempos entre ella y su hija son muy fuertes. Y fue entonces que Alejandra Guzmán reveló que efectivamente Frida la ha arremetido físicamente. En ese momento Alejandra también reveló que Frida tenía una enfermedad la cual no se estaba tratando adecuadamente. Aún así, al ser consultada sobre qué era lo que más afectaba la relación entre madre e hija la cantante respondió Pues yo creo que mucho alcohol y muchos resentimientos. Con sus propias palabras la rockera había mencionado que casi casi había dado su vida por Frida Sofía. Hace tiempo ella le regaló un departamento a Frida Sofía en Miami solamente porque ella se encontraba trabajando ahí. La cantante le dio dos carreras le pagó un divorcio y mucho más. Es un orgullo para mí haberla sacado del bote una vez porque agrupió a una persona. La intérprete de Reina de Corazones insistió en que su hija necesita ayuda profesional y de todas maneras agradeció bastante el acercamiento que ha tenido su padre el empresario Pablo Moctezuma. Ella le agradeció mucho que haya estado pasando tiempo con él debido a que en verdad Frida lo ama mucho pero aún así Yo soy la única persona que ha estado en su vida la única que le ha dado todo lo que tiene soy yo. Este fue el muro de la fama no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook para que te sigas enterando de las últimas noticias yo te recomiendo que veas este siguiente video espero que tengas un excelente día nos vemos muy pronto Bye Bye